cocinamos a fuego lento paté o salsa vegetal los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es pelar lavar y trocear las verduras vamos a empezar con el tomate como veis lo hemos pelado lo hemos lavado y ahora lo estamos troceando no hace falta trocearlo muy pequeño porque luego vamos a triturar toda la verdura lo siguiente será trocear nuestra cebolla que también la hemos pelado lavado y troceado ahora le toca el turno al pimiento rojo igual le hemos quitado la semilla lo hemos lavado y ahora lo vamos a trocear como veis igual como las demás verduras no hace falta trocearlo con trozos muy pequeños los pimientos se trocean del revés porque así facilita el trocear el pimiento puedes cambiar alguna verdura por otra que os guste más siempre que lo hago voy cambiando de verdura según encuentre en la nevera y cambia el sabor y el color de nuestro pate con nuestra berenjena hacemos lo mismo le quitamos la punta de la berenjena y luego troceamos en trozos que no sean muy grandes pero tampoco muy pequeños me encantaría saber cuál es tu verdura preferida qué tal si me dejas un comentario diciéndome cuál es tu verdura preferida la mía es el calabacín creo que es una verdura que la pongas como la ponga siempre está rica la verdad ahora que estoy viendo cómo cortamos la berenjena también os diría que me gusta muchísimo la berenjena rellena me encanta la suelo rellena a veces de carne y otras veces de atún eso sí no le puede faltar nunca mucho mucho queso por encima me encanta no Recuerda que puedes cambiar las verduras por las que más te guste. Por ejemplo, el pimiento rojo por pimiento verde o amarillo o ponerle los tres pimientos. Y cambiar, por ejemplo, la berenjena por calabacín o ponerla todas juntas. Otra cosa que le da un gusto muy bueno son las hierbas aromáticas. Añádele orégano, tomillo, comino, no sé, la que más os guste. Ya verás que rica os queda este paté o salsa vegetal. Una vez que lo tengamos todo troceado, lo añadimos a nuestra olla crossbow. Le añadimos sal, pimienta negra recién molida, mejor. Luego, lo único que hace falta es mezclarlo todo muy, muy bien. Tapamos, ponemos a temperatura alta y dejamos tres horas. Luego destapamos y dejamos una hora más. Y este es el resultado. Mirad qué delicia de verdura. Como veis, tiene bastante líquido. Si queréis que os quede más espesa, solamente tenéis que quitarle el líquido. Si queréis que quede más líquida, dejarle ese líquido. Por último, ya lo único que queda es batir las verduras hasta que se quede una crema fina, 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 fina. Depende del líquido que tenga, será más espesa o más líquida. Una vez que lo tengas bien batido, prueba de sal y si le hace falta, añádele un poquito. Ya podéis utilizar vuestro paté vegetal en un rico pan. Si queréis utilizarlo como si fuera salsa, podéis utilizarla tanto en pescado como en carne. Yo le puse un poquito de orégano por encima, que le dio un toque extraordinario. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.